Es un evento más, un gran evento más deportivo para nuestra ciudad, para Cartagena, ciudad europea del deporte. Un evento que junto a la mano de QL Sport, la comunidad autónoma y el equipo estudiante vamos a traer a Cartagena a mitad de semana, a partir del jueves al domingo, a más de mil deportistas del mundo del baloncesto en sus diferentes categorías, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, para que disfruten del deporte, para que disfruten de nuestra ciudad y en definitiva hacer más grande Cartagena, el turismo en Cartagena y el deporte, que es lo que nos trae aquí. Agradecer el ímpetu, el arrojo y la decisión del equipo estudiantes Cartagena de buscar un gran evento para nuestra ciudad en colaboración con QL Sport. En el torneo van a participar más de mil deportistas, aproximadamente unos 1.100 y tenemos 74 equipos. Dentro de este mismo torneo tenemos 17 equipos de la región de Murcia que participan de manera completamente becada, los equipos están becados. Vamos a tener un total de 179 partidos y el torneo se va a desarrollar durante cuatro días. A pesar de las complicaciones por todo el tema del coronavirus y demás, tenemos un equipo que viene del extranjero, que son los Frenchy Phenoms, que es un equipo All Star de la categoría sub 12 que vienen de Francia y tenemos seis comunidades autónomas representadas dentro del torneo. Resaltar que el torneo produce unas 8.000 pernoctaciones aproximadamente durante esos cuatro días y que tenemos un impacto previsto sobre lo que sería Cartagena y La Manga de aproximadamente unas 8.000 pernoctaciones. También hay un impacto previsto de unas 2.500 personas que visitarán Cartagena gracias a lo que es el torneo. Y bueno, simplemente resaltar que dentro del torneo tenemos la participación de diferentes entidades, de canteras ACOBB como por ejemplo el Betis, el Lucan Murcia, el Juventud de Badalona, asimismo también de categoría Le Plata, canteras representativas del Real Canoe, de Centro Básquet y de Liga Femenina II y Liga Femenina Challenge tenemos el Canoe, Lima Horta, Fundación de Granada. El resto de los equipos que participan son clubes y equipos principalmente de cantera, de los cuales muchos de ellos tienen luego participación en nuestros campeonatos de España, en los campeonatos de España de sus respectivas categorías. Para nosotros como club estudiante de Cartagena ha sido la verdad un privilegio poder actuar como entidad anfitriona y participar en este evento que nos costa va a dejar una buena sensación en la ciudad. Estamos en la ciudad europea del deporte y aquella en la que estamos asumiendo la inmensa mayoría de los eventos deportivos que se van a producir en la región durante este año. Agradecer el trabajo que han hecho desde la organización del evento en el que prometemos que tenemos ganas de que siga creciendo como tal, de que este es el lugar idóneo para poder desarrollarlo en próximos años y nuestro gran objetivo es consolidar campeonatos como este.